En el marco del programa Gobierno de la Eficiencia en la Calle, funcionarios del Ministerio del Turismo y de la Alcaldía porteña realizaron un recorrido por el casco histórico de la ciudad a fin de inspeccionar la situación de la zona y evaluar el presupuesto necesario para su recuperación total. En el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, junto con la Alcaldía Bolivariana de aquí de Puerto Cabello, la Dirección de Turismo, hemos estado ya aterrizando un poco más, qué es lo que vamos a empezar a coordinar primero, cómo es que vamos a organizar a la gente, a los consejos comunales, jornadas de sensibilización, jornadas de organización en empresas de propiedad social, directas e indirectas, dedicadas a lo que es la actividad cultural y turística que aquí se puede hacer. Nosotros estamos aquí diciendo que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, apoya las iniciativas privadas que tengan en cuenta cuál es la cultura local, cómo debe ser la preservación de nuestro patrimonio cultural. Durante la jornada visitaron la Casa Guiposcuana, la Calle Lanceros, el Malecón, plazas, posadas, Museo Casa Los Próceres, donde se evidenció el alto valor cultural e histórico que posee este territorio costero. Desde el gobierno nacional, regional y municipal, se viene ya conversando desde hace algún tiempo sobre lo que es la recuperación, la restauración y la conservación de nuestro imponente casco histórico de Puerto Cabello. Hemos tenido la visita hace poco tiempo de nuestro ministro Andrés Gizarra, también de Omar Bielma del Instituto de Patrimonio Cultural, incluso de algunas autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así como de nuestro alcalde Rafael Acaba, que hemos estado muy interesados y muy a la labor de poder en un futuro, a corto plazo, mediano plazo, de iniciar labores de recuperación dentro de nuestro importante casco histórico. De esta manera se ratifica que esta ciudad, poseedora de hermosos paisajes naturales e históricos, continúa siendo reivindicada a través de la proyección turística que prevé posicionarla como uno de los principales destinos turísticos del país.